La vida y el triste final de Ariadna Welter Ariadna Todrat Rosa Welter-Bohauer, más conocida como Ariadna Welter, fue una actriz de la época de oro de cine mexicano. Ariadna Rosa Welter nació el 29 de junio de 1930 en Tampico y falleció el 13 de diciembre de 1998. Debutó en la película de Luis Buñuel, Ensayo de un crimen, en 1955. Ensayo de un crimen, también conocida como La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, es una película mexicana del director hispano-mexicano Luis Buñuel. Es parte de una novela de Rodolfo Usigli, quien puso muchas trabas a la adaptación que Buñuel hizo e incluso lo denunció al sindicato de guionistas. Era una comedia de marcado humor negro, una de las películas más originales del director y de las más atípicas, aunque en ella se pueden observar las constantes de su cine, sus obsesiones y sus fantasmas. Otros dos directores españoles incluyeron imágenes de esta película en sus films, Pedro Almodóvar, en Carne trémula, y Alex de la iglesia, en Crimen perfecto. Una película sobre Archibaldo, de niño, que cree que una cajita musical puede realizar todos sus deseos. Así llega a desear la muerte de su institutriz, y esta es enseguida asesinada por una bala perdida. Más tarde encuentra la cajita musical de su infancia en un anticuario. Archibaldo de la Cruz, interpretado por Ernesto Alonso, ve cómo esos deseos más íntimos se van cumpliendo y considera que tiene un don especial. Tras desear la muerte a alguien, esta persona muere, lo que le hace creer que es un asesino, por lo que decide entregarse a la justicia. Ante el juez que lo interroga, iremos descubriendo los secretos de su vida, en los que mezclará realidad e imaginación, uniendo a detalles de su vida hechos que le hubiera gustado vivir. En 1956, protagonizó la película El vampiro, un clásico del cine de terror mexicano. Una de sus hermanas fue la actriz Linda Christian. El vampiro es una película mexicana de 1957, dirigida por Fernando Mende. Basado en un guión de Ramón Obón Arellano. Está considerado el mayor éxito en la carrera del realizador y una película de culto del cine mexicano. Debido a su buena acogida, se filmó una secuela titulada El ataúd del vampiro, estrenada en 1958. Una película sobre Marta, interpretada por Ariadne Welter. Una joven que viaja a la hacienda Los Hicomoros, en la que se crió, para visitar a su tía enferma situada en la Sierra Negra Mexicana. En el mismo tren que viaja Enrique, interpretado por Abel Salazar. Un agente viajero. Tras llegar a la estación, la joven descubre la imposibilidad de proseguir el viaje hasta la mañana siguiente, ya que no acuden a recogerla desde la hacienda. Y los lugareños se niegan a trasladarla debido a la proximidad de la noche. Marta acepta continuar el viaje en una vieja carreta, que llegó para recoger una misteriosa caja enviada desde Hungría. Y Enrique se ofrece a acompañarla. Cuando llega a la hacienda, Marta descubre que su tía ha fallecido. Y decide quedarse en compañía del resto de familiares y sirvientes, sin saber que se encuentra a merced de los vampiros que acechan la zona. La actriz también estuvo en la película Las Siete Cucas, un drama dirigido por Felipe Cazals y protagonizada por Amparo Muñoz e Isela Vega. Una película sobre el campesino Cuco y su mujer. Tienen seis hijas que son conocidas como las cucas. Tras el suicidio de Cuco, las hijas son repudiadas en el pueblo. Pero ellas y su madre montan un prostíbulo para sobrevivir. Los clientes deben hacer reverencias a un retrato de Cuco. La moral del pueblo se resquebraja, pues los hombres no salen de la casa de las cucas. Solo la menor de ellas se conserva virgen para que sus hermanas y su madre la casen después vestida de blanco. Las mujeres del pueblo piden entonces ayuda al gobernador. En el mes de julio de 1998, a Ariadna Welter le fue descubierto un severo cáncer hepático. Requería de un trasplante de hígado. Falleció el 13 de diciembre de 1998 en su casa de las Lomas de Chapultepec, en México, DF, a los 68 años de edad tras un coma hepático. Sus cenizas fueron depositadas en la cripta familiar en la iglesia de San Agustín, en Polanco, México. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Ariadna Welter. Les deseo a todos salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.